chicos no saben nada el video que vamos a jugar es un juego que nunca jugué se llama Subway o no se como se llama Subway y hay que jugar hay que jugar no se yo se creo que hay que ir derecho y si choco con eso parece que hay que doblar y eso que hace parece que hay que así y si dobla entonces cuando hay hay que saltar saltar correrse para creo que para no chocar y perder osea tengo que ganar monedas realmente si ay arriba había algo arriba había algo y nada atrapé que triste me van a chocar me van a chocar salta corre voy a dejar con esto jueguito vamos a empezar con este juego que realmente yo adoro creo que la estrella lo hace por 2 no se que por 2 no se creo que lo hace correr mas rápido porque ya empiezo mas rápido el juego hay que salir mas rápido ay el semáforo choca ay perdí que triste y 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